Los cínculos de moda no solo están en Hollywood, también se encuentran en la selva peruana y para ello entrevistamos al artista Reno Dibain, que es de Tingo María. A continuación nos cuenta un poco más de él. Gente, mi loquita vez nos encontramos con Reno Dibain, él es un artista muy conocido en Tingo María, pero nuevo para nosotros y justamente para que le conozcan un poco de su vida artística. Estamos con él para que nos cuente un poco de lo que viene realizando. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en esta ciudad. Es tu primera vez, bueno, quiero decir en Bucalpa, ¿no? Bueno, es la segunda vez en realidad, pero bueno, vine hace un montón de tiempo. Ahora encontré la ciudad mucho más cambiada, mucho más grande. Artista, productor de eventos, realizador de muchas sesiones fotográficas, cuéntanos un poco de eso. Bueno, nosotros trabajamos en una empresa, una empresa llamada IMAGIC Tingo María, que es una productora. Nos encargamos de las organizaciones más importantes, que es el Miss Tingo María, Miss San Juan, Miss Carnaval. Tenemos una escuela de baile, de instrucción de pasarela. La agencia más importante de Tingo María, donde están las chicas más bellas, que es IMAGIC. Bueno, la gente quiere conocer también un poco, cuéntanos las experiencias que tienes como fotógrafo. Sobre todo, pues, cuando eres pescador también de talento. Gracias a estos años de experiencia, trabajando como fotógrafo y, bueno, como productor de eventos, hemos encontrado mucho talento. En realidad, caras muy lindas, caras nuevas. Bueno, venimos trabajando hace seis años con las organizaciones de muchos eventos, como el Expo Moda, que en realidad se puede ver muchas caras hermosas ahí. Eres muy creativo para realizar las temáticas, ¿no? Hace poco iniciaste el primer evento del año, era el Summer Class, y también hiciste la grabación de aquel, ¿no? Háblanos un poco de lo que consistió en el desarrollo del evento. Lo que busca IMAGIC es innovar, ¿no? Y, bueno, ser más creativo, ¿no? Y cambiar siempre las temáticas de todos los eventos. Como el Summer Class, fue la graduación de nuestros alumnos. Bueno, fue las clases de verano, en realidad teníamos 25 alumnos y se graduaron. Y en la graduación hicimos que los padres, pues, apoyen. Como siempre, buscamos talento y incentivamos el arte, pues, los padres apoyaban mucho a los alumnos. Y, en realidad, buscamos la temática como en las grandes ciudades, que es como Victoria's Secret, con alas, cosas creativas, colores y todo lo demás, ¿no? Has desarrollado eventos importantes como el Excomoda, el Causacho Perú, Urban Lock, ¿no? Hasta la Fiesta Candy. Y siempre estás incursionando en cada tipo de evento durante el año, ¿no? Eso es lo que se basa la productora, ¿no? En hacer cosas nuevas y buscar que la gente se divierta, en realidad. Entrando ya en lo que es Pucallpa, ya, cuéntanos el motivo de tu visita. ¿Qué te trajo por acá? ¿Un pajarito? ¿Un amor? ¿Pues te escribió por el Facebook? ¿Cómo te contactó? Bueno, en realidad, vinimos por un viaje familiar, bueno, a conocer la ciudad, ¿no? También algo de diversión, porque me dijeron que Pucallpa tiene la vida nocturna muy chévere. ¿Qué opinas, pues, también de las modelos Pucallpina, no? Pues, he tenido la oportunidad de conocer a alguna de las modelos y, bueno, son muy guapas, altas, de buena presencia, ¿no? Y eso es lo que buscamos, en realidad, ¿no? Y aquí subiste de turismo por la Laguna de Yarinacocha, ¿qué te pareció nuestra belleza natural, no? La Laguna de Yarinacocha es un lugar mágico. Conocimos alguno de sus puertos, se podría decir, que es San José, la Isla del Amor. Es una experiencia súper. Bueno, pues, se te nota en la mirada y en la forma de conversar que estás un poco enamorándote de la ciudad de Pucallpa y parece que de alguien más. Tienes la motivación de quedarte por acá. Cuéntanos un poco eso. Simplemente de la ciudad. Bueno, me gusta, ¿no? Bueno, me gusta la idea de poder crecer como profesional y, bueno, en el mercado también, ¿no? Por eso, el motivo de mi viaje, hemos venido a estudiar un poquito el mercado para ver. ¿Cuáles son tus recomendaciones para todas las chicas que aspiran a hacer modelos, quieren participar en esto? Bueno, pues, y darles algunos consejos, algunas recomendaciones para ellos. El consejo que les daría es que sigan sus sueños, ¿no? En realidad, para ser modelo no solamente necesitas ser bonita, sino tener mucha actitud y, bueno, ¿no? Trabajar en ello, sobre todo personalmente, ¿no? Mira, no ha sido un gusto tenerte hoy día como invitado en el programa de Milonguita. Y, bueno, pues, quisiera, pues, que des tus palabras finales para toda la gente que te está siguiendo a través del programa, ¿no? Bueno, muchas gracias. En realidad, este, quería invitarles a nuestra página, Imagi y Tingo María, nos pueden buscar por el Facebook o, si no, Reno Dibain, también. Bien, gente, como Gustavo, con Reno Dibain, un gran artista de la ciudad de Tingo María y un gran también exponente de la moda. Nosotros continuamos con más aquí en el programa.